En Nueva York está nuestra compañera enviada especial, Aiza García, haciendo entrevistas importantes a los actores que están, por supuesto, representando a países de la ONU, el G77 y China, sobre todo de estas reuniones de alto nivel que se están realizando en la ciudad de Nueva York. Aiza García, en este momento con nosotros, te envío un saludo, Aiza. Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Luis Francisco? Efectivamente, el Grupo de los 77 y China se volvió a reunir hoy aquí en Naciones Unidas, una semana después de su encuentro cumbre en La Habana, Cuba, que se concentró en la innovación tecnológica de los países en desarrollo que abarcan el 80% de la población. Y bueno, tú lo decías, el país que va a ocupar la secretaría pro-témpore del Grupo de los 77 y China, a partir de enero de 2024, es Uganda. Uganda es el país que va a sustituir a Cuba en esta secretaría pro-témpore. Y muy importante, el tema de los objetivos del desarrollo sostenible y los países del desarrollo, que son los que participan en este grupo de los 77 y China. Lo dijo él, este alto funcionario de Naciones Unidas, que era muy difícil conseguir estos objetivos. También lo ha dicho el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Son objetivos para dentro de siete años, son metas bastante difíciles, en una situación en que no existe financiamiento para el desarrollo, al menos el que se requiere, y en una situación en que los retos son cada vez más difíciles. Y bueno, esta vez ministros y presidentes se encontraron aquí en Naciones Unidas, donde el lunes comenzó el 78 periodo de sesiones al más alto nivel. En paralelo, se han realizado importantes foros como el de financiamiento para el desarrollo, ambiciones climáticas y otros tres sobre salud, que son salud universal, tuberculosis y prevención de pandemias. Este viernes y sábado, Luis Francisco, se desarrolla la cumbre del desarrollo, considerada una oportunidad única para mejorar la cooperación en desafíos críticos y abordar las brechas en la gobernanza global. Un tema muy recurrente a lo largo del debate general de esta semana ha sido el rechazo a las imposiciones de medidas coercitivas unilaterales y, por tanto, ilegales. Medidas que ni siquiera han pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU. En ese sentido, Venezuela lanzó una iniciativa en nueve idiomas que consiste en un mapa interactivo geopolítico de sanciones que abarca desde 1950 a la fecha y muestra como 30 países han o están siendo presionados por vías económicas con medidas coercitivas de parte de Estados Unidos, Canadá, Israel o la Unión Europea. Entre otros temas también frecuentes aquí, Luis Francisco, entre los discursos de los jefes de Estado y de gobierno han estado la guerra en Europa del Este, la carga pesada de la deuda externa de los países en desarrollo, la falta de financiamiento para frenar el calentamiento global, el creciente aumento del número de pobres que llegó a 1.200 millones en 2022 y, claro, el rechazo a la ocupación israelí en los territorios palestinos. Luis Francisco, muchísimas gracias Aiza por este completo reporte que nos ofrece Aiza García, nuestra enviada especial a Nueva York, muy pendiente de los temas, por supuesto, de estas reuniones en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.